En vidas de Girardot, la alegría de sus habitantes quedó demostrada en cada una de las decoraciones. Vamos, 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 pastorcito, chica, 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 chica. Nosotros nos enteramos por el noticiero del canal TRO y entonces hablamos con la gente del barrio para ver si nos uníamos y entre todos nos unimos con mero reciclaje y hemos arreglado el barrio con mero reciclaje. Si hay un árbol en vasos, tenemos las estrellas todas hechas en botellas desechables y las iluminamos. Y hay CDs y hay muchas cosas de reciclaje en el pesebre. Durante dos semanas, el grupo de vecinos se reunió para decorar sus hogares y además un mural con el logo del café de la mañana y un pesebre iluminado con la luna del canal TRO. Pues todos se unieron, como es la primera vez que nos unimos entre todos para sacar el barrio adelante. Con el perfume en el alma y los homenajes de la adoración. ¡Girard a Girardot! ¡Girard a Girardot! ¡Girard a Girardot! ¡Girard a Girardot!